Hola a todos Adivinen que Otro unboxing Si señores Unboxing de un eau de toilette Que ya lleva bastante tiempo O ya su tiempo por lo menos De su lanzamiento Esto es Urbanonox Urbanonox De natura Y bueno si quieren saber un poco O conocer estas Primeras impresiones Los invito a ver este video Como les dije al principio Vamos a ver esta fragancia Si vamos a abrir esta fragancia Este es urbano Numeral Dice numeral urbano Numeralox Este es compañero de la recrea Que me gusta Pero no la tengo aún Pronto se las enseñaré Dice La calle es nuestra Que más dice por aquí Modo de usar Instrucciones de uso Advertencias Dice Eau de toilette masculino Colonia masculina Fabricado por Fabricado por Medellín Colombia Etcétera Brasil Argentina Chile Bueno Esta fragancia La conocí Gracias a mi gran amigo Juan Carlos Que veo Juan Muchísimas gracias Él me envió Una muestra Por ahí Una muestra De tantas Que me ha regalado Y Me quedó gustando La fragancia Estaba en promoción Así que La adquirí La cajita Se ve muy pequeña Estos son 100 mililitros Que trae Pero pues se entiende Por el tamaño De la caja Se entiende Que Que es pequeña No es tan voluminosa Vamos a abrirla A ver De que se trata La caja sencilla No tiene Solapa Ni nada No trae Protección Como la La mayoría De fragancias La caja Es muy sencilla El frasco Es transparente Trae como El ojo Es como El ojo Si el ojo Del muñequito Que trae La cara Del rostro Que trae Este es el ojo Dice Urbano La botella Dice Nox Natura Es como Una especie De firma No sé exactamente Que irá Este Dice Aquí Aquí dice Urbano Numeral Urbano Y no tiene tapa Ya que esta es Directamente para atomizar Tampoco trae una protección Voy a atomizar un poquito A ver Perfúmate Comparte Y suscríbete Al canal Uno Ahí ya salió De una vez Uff Guau Fresca No sabía Fresca Fresca Este es Es de ese tipo De fragancias Que puede usar Un joven Fácilmente Que está En el colegio Que está En la universidad Que quiere salir Con sus amigos En las tardes Es un aroma Tiene unos cítricos Deliciosos Muy notables Tal vez tenga Tal vez Algo No sé De jengibre Puede ser Porque tiene cierta También se le siente Cierta Cierta Efervescencia Ciertos ácidos Deben ser Los mismos cítricos Obviamente Algo Algo leve Aromático Pero Me gusta Es de esas fragancias Que en serio Fácil para un joven Usar Ya que no tiene Maderas tan marcadas Que pueden volverse Algo maduras O interpretarlos Como una persona madura Me gusta Me gusta La fragancia Me gusta Me gusta El color del líquido Me gusta La botella Todo Ya la había probado Como les dije Ya la había probado Gracias a mi amigo Juan Carlos Quevedo Juan Una vez más De verdad Gracias por tanto Apoyo de tu parte Gran conocedor También Fanático Y Al igual que 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 Igual que Que yo Fanático Fanaromático Un fanaromático Más Lo único Es que esto Es un sticker Del bebé Que eso Es como un sticker Si Este de acá Es un sticker No me gusta Ese tema Ese tipo de cosas No me gusta De resto Está muy bonito Todo Es dulcecita También me recuerda A fragancia En la ropa Porque pues Me aplique aquí En los días Aquí Aquí Le acaso Sentir algo Más cítrico Pero la ropa Se me viene También Se le puedo Percibir Algo atalcado Tal vez Tenga Mask Al miscle Se le siente Algo atalcadito No sé Si tenga Batonca Pero si Tiene De pronto Tenga Ambar También Habrá que ver Cómo se comporta Cómo se desarrolla Más adelante Les contaré Mi experiencia Y pues Bueno Para todos Los que la tienen Por favor Cuéntenme Cómo les ha ido Yo la veo Muy jovial Para que la usen Los jóvenes Fácilmente No la veo Para personas Ya mayores Mayores Póngale 40 años En adelante No Esto es para jóvenes Lo veo así Mi nariz Me lo dice Obviamente Esto Ya Entre gustos Y Entre gustos Ya El resto Vale No importa Recuerden que Finalmente Los perfumes No tienen Edades No tienen De pronto Los climas Si Hay que saberlos Usar En los distintos Climas En distintas Temperaturas Distintas Ocasiones De pronto Para eso Hay diversidad Pero finalmente Si un perfume O un aroma Les encanta No dejen de usarlo Simplemente Porque otra persona Diga que no es Para Para todas Las ocasiones Esto Fácilmente Puede ser Un perfume Firma Así de simple Y bueno amigos Más adelante Les estaré Compartiendo Mi experiencia Con ella Espero que les haya gustado Estas pequeñas impresiones Bueno No es una fragancia nueva Ya lleva bastante tiempo Así que Escríbanme Un abrazo gigante Se les quiere Esta es la Urbano Nox 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 Solo